La música es una parte esencial de nosotros, es el pulso de nuestras emociones. Es la banda sonora de la evolución humana. Avanza, crece, cambia y acompaña nuestros pasos en constante musivolución. Bienvenidos a Musivolución, la clave del sonido. Hoy estaremos hablando sobre la música y el cerebro. Muchos investigadores han descubierto que la música es quizá una de las actividades humanas que integra todas las partes del cerebro al mismo tiempo. También estaremos viendo cómo podemos utilizar la música para tratar enfermedades como el Alzheimer o como embolias y parálisis faciales. ¿Qué pasaría en el cerebro de un niño si le damos educación musical creativa y cómo impactaría eso en su vida en el futuro? Sobre todo pensando que las habilidades del siglo XXI, la creatividad, será fundamental para su vida. Eduardo, ¿cómo empezaste a Interesante por la música? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música desde chico, digo, por mis padres. No son músicos, pero les gusta mucho la música. Y bueno, cuando terminé medicina, cuando decidí hacer investigación y que se me dio la oportunidad de irme al extranjero, entonces llegué a un lugar donde había el estudio de la música en el cerebro, lo cual se me hizo increíblemente interesante y dije, bueno, entonces vamos a estudiar esto. Y en realidad la cátedra que se daba era de neurociencia en general, pero el enfoque fue en estudios de la música, o sea, de cómo la música afectaba al cerebro. ¿Qué le pasa al cerebro cuando oímos música? ¿Qué sabemos de manera científica? ¿Y qué mitos todavía existen por ahí que no se han podido comprobar o que realmente la ciencia ha dicho que no son ciertos o que por lo menos no hay evidencia científica? Bueno, todo eso es para un programa completo. Pero en general, bueno, lo que la mayoría de la gente siente o percibe es placer al escuchar música, sobre todo si es música que le gusta o música que conoce. Si es música que no conoce, al menos le interesa, pone atención. Todas las culturas que conocemos, al menos del ser humano, tienen música y entonces es algo que es inherente. Hay gente, como sabrás, que no pueden entender la música, los que tienen la musia, pero en general todos sentimos algo de placer, o placer o asco, depende de qué música sea, pero algo sentimos. Entonces es una emoción casi, casi, se puede decir primitiva, cuando llega la música. Si no es solamente en el área auditiva, se va más hacia adentro. A tu fundo. Sí, pero eso también lleva a mitos, ¿no? De, bueno, que la música cura, que la música, digamos, te hace más inteligente, que tienen muy pequeña parte de verdad, pero en general, pues, muchas veces no lo son. En general la música es algo que nos hace sentir y sí hay cierta verdad en alguno de los mitos. A veces como que se nos olvida qué tan increíble es nuestro sistema auditivo, ¿no? Como que damos por hecho que, por ejemplo, llegamos a un restaurante y están las mesas y puedes oír, puedes discriminar, ah, quiero oír la conversación que está en esa mesa y tu cerebro de alguna manera baja todo lo demás y te enfocas en esta. Y si dices, ah, no, no, esto está aburrido, te puedes enfocar en la que sigue como sin ningún esfuerzo casi. Es como muy natural. ¿Qué es escuchar? Es para mí por lo menos crear algo que en la ciencia o en la academia se le conoce como la escena auditiva. Y la escena auditiva es muy fácil llevarlo a cabo. Se cierran los ojos y se escucha. Y al momento de eso escuchar y se le pide a la persona, pues escríbemelo. Puedo escribir fácilmente lo que está sucediendo alrededor. O sea, puedo decir, está esto acá, está esto acá, esto acá. Pero está creando esta escena en su cabeza a partir nada más de lo que está proveniendo del audio. Y esa escena es una escena muy compleja que involucra, sí, dónde están localizados. Y no solamente en dirección. Bueno, también tenemos algo más o menos de habilidad de saber qué tan lejos está. ¿Qué tan grande es el cuarto? Exactamente, es exactamente lo que iba. Porque como yo estoy hablando, está rebotando por todos lados, que es justamente la reverberación. Y eso con eso, ya automático puedo decir, ah, eso está, es un lugar grande. Porque si yo comienzo a decir, y con ustedes, eso es como, ah. Que lo que hiciste literalmente ahorita con tus manos es poner un filtro. Eso fue, exactamente. Entonces, todas esas cositas estoy tratando de llevar a cabo la predicción de qué es lo que está haciendo alrededor mío. O sea, esa acción de externalizarme y decir, ok, si yo estuviera allá y estuviera haciendo esto, yo, como ya persona de este lado, estaría escuchando otra cosa. Entonces, ese salir de uno mismo y ponerse en el otro lado para poder saber qué es lo que está sucediendo allá, ¿no? A partir de audio. Claro, hay formas de llevarlo a cabo con otras formas, visión, audio, lo que sea. Pero si lo hablamos nada más con llevarlo a cabo con puramente audio, es eso. O sea, salirme de mí y a partir de lo que estoy escuchando, qué es lo que estoy haciendo allá afuera para estar produciendo esto que estoy escuchando. Es decir, no, 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 ni nada. No, 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 ni siquiera si hay música. Cuando mi esposa y yo go out to dinner en un restaurante, she very often says you're not paying any attention to what I'm saying to you are you? You're listening to that music coming from that loudspeaker I say yeah I confess I hear the music when the music plays and I actually like to pay close attention to the music so I do listen to the music in the gym I listen to the music when I go out on my bike but I don't do anything that requires any more intellectual activity than that while listening to music so I don't write my PhD dissertation with music going when I finish working on my dissertation then I turn on the music the hardest thing for students for my students I think for the ones who are not music students is the kind of listening that you and I know about but not everybody does most of them think that music is something that you do listening to music is something that you do while you're doing something else you're doing your physics or you're jogging and that's fine but the kind of listening you do to music where actually the music is the only thing you're doing it's amazing how much information how much joy how much pleasure you can get out of that and it's not hard we were all born with all the equipment we need I think if you have a heart and if you have a memory and if you have ears and if you have a brain you don't need a musicologist that's all you need when you actually produce music involves really everything about you as a human being it's it's you know it involves your mind we can talk about that a bit later but you know many people think music actually involves more different parts of your brain than any other activity so it's it's you know it's an exercise for your brain it's very good for your brain well there are so many evidence so many different evidence that influence the notion that music is extremely important in the brain development that influence the synaptic connections it influence even the recruitment of zones to produce music the piano it's an instrument that's been played with hands the pianists spend hours and hours and hours and days and months and months and years of their life afinando the technique ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, lo que están haciendo al hacer esto es produciendo en sus cortezas motoras del cerebro un fenómeno que se llama reclutamiento. Es decir, las zonas que representan a los dedos en las cortezas cerebrales, cortezas motoras, que son las que mueven los dedos literalmente, se hacen más grandes y más fuertes. La función hace al órgano. Lo saben obviamente los deportistas muy bien. Para correr más rápido hay que entrenar y fortalecer los músculos y demás. No solamente fortalecen los músculos, fortalecen curiosamente las áreas del cerebro relacionadas. Al pianista le pasa lo mismo que al deportista. El pianista está entrenando, está reclutando zonas del cerebro que tienen que ver con la digitación. Y estas se pueden ya medir y se ha hecho. Bueno, hay un experimento en el que no solamente se le pide a los sujetos experimentales que toquen el piano y se mide cómo se va reclutando zonas de la corteza cada vez mayores, lo cual ya habla de que es importante para la formación y crecimiento de ciertas partes del cerebro que no se le pide a los sujetos experimentales durante unas semanas a unos que tocaran físicamente el piano y a otros que imaginaran tocarlo. Nada más imaginaran, claro, gente que ya está entrenando. Entonces se pasaban, además es un entrenamiento difícil, porque una cosa es tocar el piano y otra cosa es imaginar que está uno tocándolo. Bueno, resulta que el reclutamiento fue muy similar en los dos casos. La ciencia moderna empieza a encontrar algunas cosas por las herramientas nuevas, por ejemplo, la resonancia magnética, que ya empezamos a ver qué es lo que sucede en el cerebro cuando escuchas música o cuando ves una película o cuando tocas un instrumento. Y entonces eso, en esa curiosidad, me he encontrado a mí mismo leyendo muchas cosas científicas, tomando algunos cursos, por ejemplo, hace un par de años en el centro médico se dio un curso de neurología y música, en el que la mayoría de mis compañeros eran doctores, médicos, exactamente, más que músicos. Habíamos algunos curiositos por ahí, pero en realidad era una cosa como muy jalada, sea la ciencia. Y fue muy interesante porque aprendí muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que el único cerebro que puede identificar una persona que está haciendo una autopsia es el de un músico. ¿Por qué? Porque el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios... Se hace más grande. Se hace más grande. Es decir, se generan más conexiones entre los dos hemisferios. Y eso, pues por supuesto que además de ser muy interesante para un músico, es muy interesante para un pedagogo. ¿Por qué? Porque el que tú estudies música, el que haya esta fiesta de las neuronas, cuando estás escuchando música, cuando estás haciendo música, te genera beneficios en otros campos. O sea, un niño, por ejemplo, se puede concentrar mejor o puedes resolver mejores problemas matemáticos. Es decir, estamos encontrando como muchos beneficios sustentados científicamente de estudiar música. Da la oportunidad de entregar estas dos partes que normalmente cuando hablamos de la psique humana están muy separadas. Que es la parte de la racionalización o la parte de la razón y la parte emocional. Y en muchas circunstancias parecería como que estamos queriendo quitar la emoción de las cosas porque queremos ver las cosas objetivas. Y claro, la ciencia tiene que ser objetiva, tiene que ser fría, tiene que ser calculadora. Pero si nomás lo quedamos, si nomás nos quedamos en el contexto de los números y de la teoría, no se le da ese contexto de la humanidad. Y no me ha dado la oportunidad, por lo menos no he visto de muchas áreas, que puedan combinar esas dos cosas de una manera tan bonita como la música. Porque tiene la parte calculadora, tiene la parte fría. Totalmente. Tiene la parte en la cual decimos, esta nota no funciona. Y no es porque se escuche mal, no, no, es que porque mira, ¿qué te puedo mostrar el espectrograma con el cual se llega? Pero lo padre de todo es que como comienza la música, o por lo menos la manera en que nosotros lo conocemos, es que una persona automáticamente puede decir, no me gusta. Y no te tienes que explicar por qué. Nomás, no me gusta. Entonces está esa parte completamente fuera de la parte de la ración. O fuera de la ración, no te lo puedo explicar, nomás dice, no me gusta. Así como a una persona les gusta la banda, así como a otra persona les gusta la trova, así como a otra persona les gusta la trova, etc. Muchas de esas otras áreas. Les puedo decir por qué. O sea, el hecho de que no se puede explicar no significa que hay una razón. Y esa razón, hay razones. La parte científica, la parte académica te puede explicar por qué hay razones. Seguramente la razón por la que gusta la trova es porque a lo mejor creció con la trova. A lo mejor la cultura es lo que se ha involucrado. A lo mejor la manera en que se le explicó, a lo mejor la razón por la que a una tribu en África no le gusta la parte de la octava es porque nunca vivieron con ella. Pero hay ciertas partes de esas octavas que se puede llegar a decir, mira, a lo mejor, ya hablando ya en términos fuera de la parte social, si nos agarramos el cerebro y le abrimos la puerta, decimos, ah, mira, es que también al cerebro le gusta mucho ese tipo de música, ese tipo de sonidos que se empalmen. Entonces hay razones ahí. Pero, insisto, la música es una de las pocas, si no es que probablemente la única, honestamente no sé, en las cuales puede agarrar esas dos cosas, en las cuales esta parte fría y esta parte cálida, emocional, en la cual puede moverlo y podemos estar... Que todos, aquellas personas que cuando está agarrando a Beethoven puede decir, hmm, subió a la tercera y le fue a bajar a la sexta. ¿Por qué? Pero mira, son muy interesantes. Vamos a explicarlo. Así como la persona como que... ¿Eso ya es chido eso? Están en el mismo cuarto, compartiendo el mismo espacio. Uno de los investigadores más fuertes de ese instituto es Roberto Satorre, de origen argentino. Es uno de los, probablemente la persona, o una de las personas más destacadas en el mundo en la investigación de las bases cerebrales de la música. Es un experimento que me encanta. A diferencia de lo que hicimos nosotros, que fue hacer toda esta cosa de, de primero ver los efectos de diez melodías y después de tres y de análisis musicales y demás, él empezó al revés y le preguntó a la gente, ¿qué música le produce a usted carne de gallina? Literalmente, goosebumps en inglés. ¿Qué música te produce carne de gallina? Y entonces el sujeto dijo, pues a mí esta sección de tal... me produce escalofríos. Y esos fueron sus estímulos para analizar los efectos cerebrales de la música. Y lo que encontró es fascinante. Encontró que la música que produce carne de gallina, que te produce escalofríos, a ti por lo particular y a otra persona, a otra música y demás, activa la zona del cerebro que se llama el circuito de recompensa. Este circuito de recompensa es la zona del placer del cerebro. Es la que se activa con... Las adicciones. Con las adicciones, con los fármacos, con el juego, cuando estás ganando el juego, con el orgasmo, la zona del placer del cerebro. O sea, es increíble que tengamos un estímulo sonoro que produce una activación específica. No es un fármaco ni es una relación placentera de tipo sensorial. Bueno, sí es de tipo sensorial, obviamente, por la audición. Pero lo que es fascinante es que la música que produce estos efectos tan intensos tiene una base cerebral de estimular la zona precisamente de reforzamiento del cerebro. Ese es uno de los estudios que se ha hecho, que para mí es una de las investigaciones más sensacionales que hay en el campo. Cuando tú no entiendes la lengua en la que está cantado, pues la voz es un instrumento más. Y tu cerebro no es analítico. Nada más está recibiendo la emoción que le está produciendo a esa música. O sea, no discrimina. No discrimina. En el momento en el que tú empiezas a entender la letra, tu cerebro trabaja a dos niveles. A nivel de emociones, de qué me está produciendo esta música. Y a nivel análisis del discurso. Porque entonces sí me está transmitiendo un mensaje concreto. Supongo que ya pasaste por esto en algún momento con alguna de las personas que entrevistaste. Pero la música no transmite mensajes. No son mensajes concretos, al menos que tenga una letra. ¿Por qué? Porque tú puedes entender una cosa totalmente diferente a la que yo entiendo porque no hay nada claro. Es pura abstracción. Por otro lado, pues vienen casos muy interesantes vistos desde la parte neurológica de lo que le sucede al cerebro con la música. Como es esto que estamos hablando, el Alzheimer. Como puede ser también la gente que le da un... Una embolia. Una embolia. Y entonces ya no pueden hablar, pero sí pueden cantar. Pueden tocar. ¿No? Y esto es muy curioso porque el cerebro se imposibilita a decirte, pásame el libro. Pero sí te puede decir, pásame el libro, por favor. ¿No? Es curioso porque podríamos pensar que es lo mismo, ¿no? Porque finalmente estás articulando un mensaje. Pero el cerebro no lo entiende así. Y hay gente documentada que no sabemos por qué está pasando eso. Empezamos a descubrirlo. Y eso es lo que a mí me parece maravilloso del momento histórico que nos tocó vivir. Que todas estas cosas que suceden con la música, que de alguna manera intuíamos, las estamos empezando... Bueno, las están empezando a comprobar las personas que se dedican de tiempo completo a eso. Bueno, de lo que sabemos en área de salud es que la música tiene ciertas propiedades que ayudan a la gente. Por ejemplo, para disminuir el estrés se ha comprobado que hay... Que tiene, digamos, un beneficio como ayudante, no como coayuvante, se lo puede decir. No como una terapia como tal. Y hay gente que se dedica a terapia musical. Y obviamente tiene sus... Digo, tiene sus ventajas. De hecho, hubo un estudio en Finlandia que se hizo con pacientes depresivos, que como coayuvante sí les ayudó a salir de la depresión mayor. O sea, ya como no depresión leve, sino mayor. Sí, clínica. Obviamente, por sí sola no te va a hacer mucho. Tiene que ser como una terapia completa. Yo no me dedico a musicoterapia. Yo me dedico a estudiar la música en el ámbito de salud. Y en cuanto solamente a escuchar música, al menos en la investigación, sí ha habido... Sí hay evidencia de que disminuye, por ejemplo, el dolor en dolor crónico. Sí ayuda a la gente. Sin embargo, estamos, digamos, en una etapa de infancia en cuanto a la investigación de esa área todavía. Hay muchos estudios, por ejemplo, como te decía, para salud en general, en áreas como Alzheimer, Parkinson, etc. Pero en todas todavía estamos descubriendo, bueno, ¿para qué nos va a ayudar y para qué no? O sea, para hasta donde llega la ayuda que nos da la música. El proceso de escuchar es un proceso que se analiza internamente. Y claro que se hace, es el cerebro, se lleva a cabo todo internamente, pero se cree que todo lo que se necesita encontrar está aquí adentro. Cuando no, escuchar involucra empatía. Y no necesariamente empatía de poder entender tus emociones y demás, que claro que estaría muy padre que te me jodiera. Que eso fuera todo. Pero me refiero también de, como he platicado ahorita, de para poder yo decir y poder escribir la escena auditiva, yo tengo que poder saber qué es lo que está sucediendo allá. Y más o menos ponerme el zapato de lo que está sucediendo allá. Y ese proceso, esa cosa de que no soy la única persona en este momento, brincar y decir qué es lo que está sucediendo allá y poder entender lo que está sucediendo allá, para poder cuando yo regrese a mi punto de vista decir, ah, ya vi lo que sucedió, ya estoy entendiendo lo que está sucediendo, por lo tanto ya sé lo que está sucediendo allá también. Bueno, las profesiones armónicas son aprendidas con la escucha normal. Y que uno se acostumbra y al violar esas progresiones, uno, lo que yo al menos acá en el estudio, es que hay una, esa violación se representa en el cerebro como un cambio en el electroencefalograma que utilizamos el aparato en los potenciales eléctricos cerebrales. Que digamos, es inconsciente, pero inconscientemente ya estamos presidiéndolo. Y eso probablemente se relacione también a, después a una, no es que lo estamos pensando en la música, porque esto se hace sin la atención a la música, pero simplemente por el hecho de escucharlo inconscientemente ya lo, ya lo tenemos. Se puede relacionar, por ejemplo, al desagrado. Si uno está escuchando la música y ve que no se lleva una progresión similar a la que estamos acostumbrados, nos puede desagradar. O al contrario, nos puede agradar, dependiendo del contexto también, ¿verdad? Lo que hace la música y lo que han hecho los músicos, sobre todo a partir de que la música ha evolucionado mucho y se ha logrado plasmar en partituras y tenemos todo un lenguaje musical, instrumentos y demás, lo que ha hecho es hacer objetiva la emoción humana. O sea, una partitura es un modelo objetivo de una emoción humana. Absolutamente. Y eso quiere decir algo más. Quiere decir que la estructura musical, tal y como la oímos, lo que está haciendo como estímulo, tomada como un estímulo neurofisiológico, que finalmente eso es, está emulando, imitando a las propiedades cerebrales de la emoción. No, no, no me queda otra explicación. Lo que hemos descubierto los seres humanos a través de la música, entonces, es hacer objetiva la emoción humana, literalmente. Objetiva, literalmente. En los últimos 15, 20 años de nueva ciencia que tenemos hoy en día, hemos descubierto más del cerebro que en toda la historia de la humanidad. Una de las cosas que hemos descubierto, como vimos en este episodio, es la gran influencia que tiene la música en nuestro cerebro. Pareciera que nuestro cerebro busca escuchar música, le atrae, desde que somos bebés, nos hace movernos cuando somos chiquititos y empezamos a oír música, lo primero que hacemos es movernos. Más adelante, nuestra vida nos acompaña trabajando, vinculándonos con los demás, y pareciera que la música es una parte esencial de la formación de nuestros cerebros. Si ahora sabemos tanto de los efectos positivos que tiene la música en el cerebro, ¿por qué no entonces estamos viendo qué efectos positivos tienen los niños? ¿Cómo podemos hacer experimentos y programas en los cuales la música es una parte esencial, quizá al mismo nivel que las matemáticas y los idiomas? Investigadoras como Anita Collins, por ejemplo, sostienen que la música ayuda al cerebro a tener mejor memoria, a lidiar mejor con problemas complejos, y sobre todo, a vincularse con sus emociones de una manera sana y productiva. Aunque no lo podemos decir de una manera objetiva, quizá la música exista para justamente evolucionar nuestros cerebros, conectar con áreas que normalmente no están conectadas, y sobre todo entender que a través de la música podemos hacer mejores conexiones con los demás en conexiones neurológicas. El cerebro y la música tienen todavía mucho que enseñarnos, y hay que ver qué podemos aprender de ellos. Acompáñenos en los siguientes episodios de MusiVolución, la clave del sonido. Acompáñenos en los siguientes episodios de MusiVolución, la clave del sonido.